saludos y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma ustedes saben que es tanto religiones es una familia y estamos aquí para informar bueno familia nos encontramos otra vez de ya tantas veces que ya hemos estado aquí en casa de la montero hoy venimos otra vez para saber más de ella montero buena cómo le va cómo se siente buenas 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 bendiciones para todos bienvenido nuevamente a mi casa santos tu casa también bendiciones para todo este público maravilloso y fiel que ayuda a que esta familia crezca cada día bendiciones en gran abundancia para todos ustedes bueno muchas gracias verdad por esas palabras bueno familia miren por favor cojan un segundo de su tiempo denle like compartan el vídeo para que así le pueda llegar a más personas y así la familia sigue creciendo mucho más todavía montero que nos traes para hoy buenos santos vamos a hablar de dos o tres cosas importantes pero básicamente vamos a darle honor a la maestra que culmina este mes misterial el mes de julio vamos a hablar un poquito de santa marta vamos a dar una receta o dos recetas a nombre de santa marta baños de suerte a nombre de santa marta vamos a hablar un poquito de santa marta y de una o dos anécdotas que no pueden faltar nunca bueno eso es algo muy bueno y que tú no tienes que decir de esa gran maestra aunque hay muchas personas que ya han hablado de esa maestra pero yo siempre la digo usted de familia cada quien tiene un punto de vista muy diferente y nosotros venimos ver el punto de vista que tú tienes sobre esa gran maestra llamada santa marta la dominadora santa marta es una maestra que con cada caballo de misterio con cada servidor con cada templo espiritual santa marta tiene una historia o más bien el servidor y su familia de una historia detrás de lo que es santa marta santa marta santa marta es edificación espiritual porque santa marta es una maestra que otorga conocimiento otorga sabiduría exige un protocolo misterial en la vida de una persona porque santa marta no es una maestra de estar en tu vida o de estar en tu casa a lo loco santa marta le gusta que las cosas caminen funcionen y que fluyan pero sobre todas las cosas santa marta es una maestra de alineamiento personal así mismo como otros espíritus exigen que tú tengas una cierta preparación santa marta lo exige también porque yo entiendo que lo debidamente normal necesario e importante es la preparación santa marta es una maestra que exige mucho eso otorga conocimiento exige conocimiento porque es que la mejor forma de desarrollar una vida misterial un servicio misterial que bajo el cumplimiento y la sabiduría porque con los misterios no se puede inventar con los misterios tú no puedes como esa palabra santo con los misterios tú no puedes inventar tú no tú no puedes relajar también porque que eso es sagrado lo que tú haces o sea bajo el desconocimiento y la ignorancia pasan muchas cosas y los misterios te la dejan pasar porque tú no sabes por eso yo te exigen una preparación porque lo que muchos servidores nuevos iniciados los ya establecidos no entienden que una segunda persona en tu vida es necesaria porque sabe lo que sabe te va a enseñar lo que tú no sabes entonces bajo el desconocimiento bajo la ignorancia el misterio te deja pasar muchas cosas pero ya que tú tienes una preparación tú no puedes venir a inventar porque cuando tú inventas teniendo conocimiento entonces te vienen los problemas entiende entonces santa marta es una maestra de edificación misterial porque santa marta es una maestra que cuando llega a la vida de una persona unifica voy a dar un dato muy importante históricamente en la república dominicana santa marta es una deidad muy popular en este país santa marta es una maestra que tiene un asentamiento misterial de muchos años en la república dominicana una maestra popular conocida buscada en los altares por hombres y por mujeres santa marta es una maestra que tiene alianzas misteriales porque santa marta es una maestra de edificación y de unificación porque santa marta unifique el altar santa marta es una maestra que tiene alianza con muchos espíritus que casi todo el mundo lo tiene dentro de su cuadro espiritual y le sirve santa marta es una maestra que tiene alianzas importantes santa marta es una maestra que te unifica a un punto de trabajo con Belie Belcay santa marta es una maestra que tiene un punto de trabajo fabuloso en el mundo en el petró santa marta es una maestra que tiene un punto de trabajo históricamente más viejo es con el varón al lado de san elía tiene una alianza con los guedeces santa marta trabaja puntos de agua santa marta aunque la gente no lo crea que le gusta mucho inventar santa marta y anaiza representan el equilibrio misterial en la 21 división el que tiene a una la tiene a la otra el que le asiste a una asiste a la otra el que le sirve a una sirve a la otra porque esas son como la sal y la azúcar de una casa santa marta y anaiza son el equilibrio misterial en las 21 división esa maestra no son contraria esa metresa no son enemiga esa metresa son dos cosas que van de la mano porque tú no puedes estar tan alto y tan blanco con anaiza sin tu mirar para abajo pero tú no puedes estar tan en el suelo sin mirar para arriba entonces esas dos metresas representan el equilibrio anaiza y santa marta la atracción y el dominio esos son esos son dos fuerzas que combinadas hacen una explosión entiende yo veo mucha gente que dice no porque santa marta y anaiza no se llevan dejen de te inventando dejen de estar actuando bajo el desconocimiento santa marta santa marta y anaiza pie son dos fuerzas bilaterales en todo altar porque van unidas representan el equilibrio la fuerza la unificación de todos los altares entiende pero para no desviarnos del tema el tema central es santa marta pero está bien lo que por donde vas porque todo lo que tú dices es algo muy importante porque hay ciertas cosas que la persona no sabían y hoy en día lo van a saber sobre ese mismo caso que siempre dicen que mal está ahí y analiza no se llevan bien eso me en tu punto de vista está dando algo algo que realmente se van a empapar de lo que tú estás diciendo no y como cada quien habla en base a su experiencia personal yo puedo decir que en mi casa todo el tiempo esas dos mujeres han sido una porque en mi casa si marta trabaja los martes marta guarda el dinero de la cerveza de anaiza y lo pone aparte guárdenle eso a la señora para cuando venga el sábado el día que ella quiera pero cuando anaiza sube de el dinero de los tabacos y del trago de marta guárdenle eso a la morena para cuando ella cuando ella venga o sea yo a veces me sorprendo porque yo veo servidores señores dejemos dejemos de actuar bajo el desconocimiento dejemos de mal informar porque una persona verdaderamente espiritual que sabe de espiritualidad que tiene conocimiento que pregona que tiene años de trabajo tiene que actuar bajo el conocimiento usted no puede decir no porque este misterio no se lleva con los misterios no son contrarios los misterios no tienen problemas con nadie ni entre ellos ni con nosotros incluso un misterio puede tener un disgusto personal con un caballo de misterio con un servidor de él y ese misterio va a resolver eso en la intimidad de esa persona porque un misterio no te va a hacer pasar vergüenza delante de la gente un misterio no va a ponerte a ti a que tus enemigos tus contrarios se burlen de ti ni se rían de ti porque entonces eso no es un misterio que edifica entonces los servidores que ya tienen un tiempo establecido deben de estar mal informando porque hay cosas de las que no se puede hablar porque hasta hablar de ella puede causar consecuencia polémica y situación el que verdaderamente es espiritual y conoce las energías sabe que esas dos maestras nunca han sido enemigas ni nunca han sido contraria al contrario eso es una fuerza de unificación en todos los altares que si una representa el agua la otra representa el vino que si una representa el azúcar la otra representa la sal con cosas que tú no puedes esas son cosas con las que tú no puedes vivir fuera de tu altar Anaís y Santa Marta por lo menos en lo que es 21 división que es lo que yo conozco y hablo de mi experiencia personal desde mi casa lo que he vivido por tantos años con una al lado de la otra ¿me entiendes? siempre ha sido así ¿cuáles son los gustos? o el trato, cómo hay que tratar a Marta etcétera, etcétera tú sabes que Santa Marta es una maestresa de muchas variaciones Santa Marta bebe frío y caliente Santa Marta tradicionalmente siempre se le servía a su Marta Morena Santa Marta se le puede ofrendar sidras Santa Marta se le puede ofrendar ron Santa Marta se le puede ofrendar uno de sus tragos favoritos es la ginebra el vino todos los seres beben vino todos los seres toman vino todos Santa Marta le gusta mucho el vino y hay un trago fabuloso ustedes se lo pueden servir en una copa o se lo pueden servir en un jarro como ofrenda del altar ustedes cuelan un café Santa Marta ama el café ustedes cuelan un café que quede bien pesado y ustedes a ese café le van a echar un poco de vino le van a poner un poco de ginebra Santa Marta adora ese trago le encanta vino, café y ginebra le encanta Santa Marta es una maestresa que tú le puedes ofrendar licores ella les gusta el licor de café licor de cacao yo le he dado de toda Santa Marta en mi vida tú santo yo le pongo whisky yo le pongo refresco de uva yo le pongo cerveza de cualquier denominación siempre le pongo bohemia le pongo presidente le pongo su whisky le pongo su ginebra le pongo su sidra le pongo su champaña porque también hay algo muy importante que cabe resaltar y destacar y es que usted a su misterio le ofrenda las cosas que aunque el misterio no lo tome aunque el misterio no sea su línea pero usted le está ofrendando algo en base a algo que ese misterio le ha otorgado entonces usted puede a su misterio ofrendarle no importa que el misterio sea de una línea fría y usted le dé caliente o que sea de una línea caliente y usted le dé frío no importa porque el misterio es lo que va a agradecer y lo que va a ver es el agrado con el que usted le está dando las cosas Santa Marta es una maestresa que toma mira Santa Marta como que no tiene línea de bebida Santa Marta bebe de todo sí Santa Marta tiene un día que ella sube a trabajar y lo único que ella se va a tomar un poco de café tiene un día que ella va a tomar cerveza tiene un día que va a querer una una champaña porque Santa Marta no es Santa Marta no es eso que yo veo hoy en día lo que yo conozco a nombre de Santa Marta es una maestresa Santa Santo una maestresa como otra cualquiera de buenos gustos de buenas ropas de buenos paños de orden no este desastre porque hay algo que yo no lo voy a discutir con ningún servidor ni con nadie todo lo que se desarrolla o todos los eventos que acontecen en un desarrollo misterial de un caballo son una cosa pero un espíritu ya sentado trabajando es otra cosa ¿me entiende? Santa Marta puede traer a una gente porque eso es parte de su desarrollo misterial en esa persona y fue como he explicado en videos anteriores cuando una entidad toca tu cuerpo es algo con lo que tú no estás acostumbrado a interactuar tú vas a reaccionar de forma violenta casi siempre te vas a espantar porque es algo que no es normal en tu vida personal ¿entiende? todos los eventos que acontecen en el desarrollo misterial de una persona son buenos y válidos porque cada quien tiene una experiencia diferente cada quien desarrolla desarrolla y manifiesta su fuerza de una forma distinta a todo el mundo entonces cuando tú no estás acostumbrado a interactuar con una entidad con una fuerza misterial que hace contacto con tu materia tú vas a reaccionar de una forma agresiva muchas veces o violenta yo veo muchos servidores hoy en día que aún con los años como que no ni se han educado ellos ni han educado a su misterio el misterio es una fuerza que se educa porque la costumbre que un misterio tiene en mi casa no la tiene en tu casa por eso no es que los misterios son niños chiquitos no pero los misterios se educan y se adecúan al ambiente a donde uno lo va a atender entonces ¿qué quiero decir con esto? que yo veo muchos servidores que tienen a Santa Marta de una forma que no es lo que yo conozco de Santa Marta porque Santa Marta tanto Santa Marta es una maestresa de gusto Santa Marta es una maestresa de educación Santa Marta es una maestresa plantada Santa Marta no es esa loquera que yo veo ni que este sucio no cuando tú hablas de loquera ¿de qué se trata? que yo veo muchos servidores que supuestamente manifiestan a nombre de Santa Marta como con un descuido con un sucio con un desorden y Santa Marta no es eso Santa Marta no es una maestresa ni de sucio ni 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 ay no 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 que me disculpen mucha gente como tengan su punto de trabajo como tengan su maestresa o como manifiesten ellos pero eso no es lo que yo he visto en mi casa y no me voy a acostumbrar nunca tampoco porque pasó el tiempo de que ella desarrollara en mí yo cogí mi suelo como todo el mundo cuando estaba desarrollando un misterio pero cuando un misterio te levanta y se sienta a trabajar ya ya está bueno ¿verdad? sí tradicionalmente Santa Marta se identifica por el morado pero el morado es un color de homenaje que utiliza Santa Marta porque Santa Marta tiene una alianza con los gueveses y ella le da mucho honor a ese color a través de su alianza de trabajo con los gueveses y con el varón Santa Marta lleva verde porque el color verde representa el bosque el monte las hojas pues Santa Marta es una maestresa de hojas de monte Santa Marta lleva el color negro dentro de lo que es su color es que la identifican morado verde negro Santa Marta tú le puedes combinar colores yo duré tres años bajo un silicio personal buscando buscando algo misterialmente hablando y yo establecí un punto de unificación entre Santa Marta y Anaísa de morado y amarillo a mí me funcionó muy bien me funcionó muy muy bien gracias a la misericordia los colores que identifican a Santa Marta Santa Marta tú le puedes poner marrón tú le puedes poner blanco Santa Marta tiene un punto de pureza que la gente no lo crea que si tú la sirve en este punto a una hora específica del día en tono blanco tú vas a encontrar lo que tú estás buscando a nivel de pureza porque todos los espíritus dan pureza y otorgan pureza es que tú tienes que buscar eso Santa Marta identifica mucho el verde dentro de su servicio misterial el verde porque eso le da honor a la realidad misterial de Santa Marta el color verde Santa Marta trabaja con muchas hojas con muchas plantas con especias con coco Santa Marta tiene un punto de liberación con el coco fabuloso Santa Marta tiene un punto de trabajo con el coco fabuloso un punto de trabajo con la sandía fabuloso pero las hojas que identifican esa metresa con lo que tú puedes lograr cosas increíbles vamos a hablar primero que todo de la verbena una lámpara de verbena ustedes van a conseguir verbena y la van a licuar o la van a machacar en un pilón ustedes van a extraer ese zumo y a ese zumo ustedes van agregar 21 anís de estrellas 21 clavos dulces 7 astillas de canela y le van a poner un poquito de nuez moscada y le van a poner ajonjolí melaza y malta morena aceite de coco y aceite regular ustedes van a poner una lámpara a Santa Marta esa lámpara es especial para conseguir empleo para las personas que no están laborando de forma secular y a nivel de punto de trabajo dentro del altar es una lámpara que trae mucha evolución a través de Santa Marta con las frutas Santa Marta trabaja mucho con las uvas con la manzana con los guineos Santa Marta tiene un punto de amarre con guineo maduro fabuloso Santa Marta tiene una planta que es una planta que le gusta todos los misterios santo la albahaca le gusta todos los misterios una hoja primordial una hoja sagrada Santa Marta tiene una combinación de albahaca verde con albahaca morada que ustedes se bañan con eso le van a coger un refresco morado y ustedes van a estrujar albahaca verde y morada le van a poner un poquito de agua florida y un poquito de bien entre y ustedes y ustedes van a activar ese baño con la energía solar a nombre de Santa Marta sencillo albahaca verde albahaca morada agua florida y bien entre y eso abre puertas y un refresco morado eso abre puertas a nombre de Santa Marta ahora si ustedes están complicados y tienen muchos problemas muchos problemas ustedes se van a buscar media botella de melaza ustedes van a colar un café que quede bien fuerte ese café y a ese café caliente ustedes le van a echar media botella de melaza y la van a ir moviendo cuando ustedes la vayan moviendo ustedes van a hacer su petición de liberación ustedes se van a bañar con eso a eso ustedes lo único que le van a poner es un poquito de agua florida más nada y si no quieren bregar con agua florida le ponen tres chorros de ginebra tan 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 y ustedes van a mover eso ustedes se van a a echar eso en el cuerpo cuando la melaza se te adiciona al cuerpo que se seca que se pone dura que tú sientes tu piel áspera eso va a ocurrir como a los 15 minutos entonces tú te vas a bañar con un jabón nuevo te vas a echar mucha agua mucha agua mucha agua si ustedes quieren mayores resultados ustedes pueden hacerse ese ritual en el río en el agua dulce recuerdan su café en su casa y le echan su melaza y lo echan en un pote sean prácticos que se complican mucho a veces vayan al río y siéntense antes de ustedes entrar los pies en el agua siéntense conecten conecten con esa energía conecten con ese afluente conecten con esa energía misterial y vence su baño y cuando eso se le ponga duro entréense en el río y entréense y si usted no resuelve con eso trate de buscar un préstamo ¿y para qué? para que resuelva ya te refuerzo ya te refuerzo mire hay una pregunta que te voy a hacer una pregunta muy controversial que muchas personas han hablado de esto pero quisiera escuchar tu punto de vista sobre que si Santa Marta se arrastra o no se arrastra claro que se arrastra cuando Santa Marta está desarrollando misterialmente en la vida de un caballo se arrastra yo más bien pienso que la pregunta controversial es que si Santa Marta camina o no ¿verdad? si exactamente yo no voy a discutir ese tema con nadie porque hace mucho tiempo que Santa Marta me dio esa respuesta el proceso de iniciación de un caballo de misterio es lo que define su vida misterial por completo yo nunca he dudado de la Santa Marta que camina ni he dudado de la Santa Marta que no camina porque todo depende todo depende el proceso de iniciación tuyo quien te lo haga bajo qué línea a ti te consagra en ese espíritu porque eso es otra cosa la importancia de un guía espiritual y de un padrino de una persona que te dé adiestramiento misterial define mucho de tu vida espiritual también porque tú no solamente vas a trabajar con lo tuyo natural tú también vas a adquirir seres de la habitación de tu padrino o de tu papá o de tu mamá entonces bajo bajo el alineamiento que a ti te consagra en ese espíritu es que ese espíritu va a manifestar en tu vida yo nunca he dudado de la Santa Marta que no camina porque he visto pruebas de esa maestresa y conozco servidores que sirven esa maestresa de esa manera y Bongonza también he visto como en mi cabeza que ella camina baila se meneza de pastillas y en cabeza de otro porque Santa Marta es una maestresa normal que camina baila bebe interactúa ahora ahora Santa Marta todo depende como a ti te consagra en ese espíritu en tu iniciación o en tu consagración misterial eso define mucho de como manifiesten los espíritus en la vida de un servidor es como del tema de Belie que si Belie cogea o que si no cogea yo conozco muchísimos servidores que Belie cogea y resuelve conozco otros servidores que Belie no cogea y resuelve el público necesita escuchar esto no importa lo que el misterio haga ni el servidor si usted quiere montese en cuero si usted quiere despatíllese pero resuelva porque de nada sirve tanta bulla y pantomima para que usted no resuelva haga lo que usted quiera pero resuelva resuelva no importa lo que el misterio haga si Marta se arrata o no se arrata lo que yo no estoy de acuerdo con el sucio y la querosidad que yo veo gente de arriba abajo con un sucio no no estoy de acuerdo con eso porque los espíritus los espíritus no son seres de suciedad no yo no estoy de acuerdo con eso ahora si Santa Marta a usted se le mete lo emporva lo enloda lo ensucia y lo curta y resuelve enlódese vuelva a ser loco y ya que yo no voy a discutir eso porque yo respeto mucho yo respeto mucho las casas ajenas los servicios misteriales ajenos porque a mí me gusta que me respeten ¿entiendes? ¿cuál es tu experiencia con Marta? tu experiencia una experiencia vivida algo que te ha pasado con ella ay Dios en mi primera entrevista yo te dije a ti lo que esa amedresa me hizo esa amedresa yo le agradezco tanto santo que la gente se confunde la gente dice que yo tengo una debilidad y una enfermedad con la otra mujer tú sabes pero es que lo que yo le debo a ese a ese espíritu es algo muy grande porque Santa Marta para mí es mi desayuno mi comida y mi cena Santa Marta es la maitresa que vigila y está pendiente del sostenimiento de mi casa todo lo que tiene que ver con alimentación pagos de gastos Santa Marta es la que vela por todas esas cosas que la medicina de mi papá y mi mamá que el colegio de mi hija que lo que se gasta en la casa Santa Marta es la maitresa que trabaja aquí y lo que Santa Marta trabaja me lo deje en un plato dale eso al caballo si Santa Marta es el espíritu que edificó este cuerpo que me levantó es más te voy a decir algo Santa Marta fue la maitresa que me enseñó a mí a ganarme dos pesos en la brujería sí porque mi primero trabajo fueron con Marta trabajos grandes trabajos que la gente no decían pero y como esa muchacha hizo eso Santa Marta es una maitresa que se atreve a muchas cosas Santa Marta llegó a mi vida y si yo pudiera tener 10 vidas en las 10 vidas yo voy a creer que ella esté en mi vida ¿por qué? porque cuando un espíritu entiende tu condición de vida y respeta tus exigencias tú le debes un respeto de igual manera a ese espíritu yo le pedí a Santa Marta que me diera la oportunidad de estudiar santo porque yo soy hija de dos personas que emigraron del campo a la ciudad y como yo dije la esperanza de los padres son los hijos usted invierte en un hijo porque usted en algún momento de su vida sabe que su hijo le va a retribuir eso entonces yo le diga a Marta si usted es la responsable de lo que a mí me está aconteciendo yo quiero que usted me haga el favor y me dé un espacio de tiempo para yo estudiar y Santa Marta me dejó estudiar Santa Marta me dejó hacer una vida fuera de lo misterial que aunque yo no esté sentada trabajando misterio yo tengo conocimiento de que sostener a mi familia ¿me entiende? entonces en base a eso que ella hizo conmigo y que ella hace siempre esa maestresa se debe a un respeto muy grande porque el que vela por tus intereses y el que cuida lo que tú quieres tú tienes que quererlo ¿entiendes? Santa Marta es una maestresa que me enseñó a mí el valor de las cosas tú sabes que muchas veces santo nosotros tenemos la mala costumbre de que cuando comenzamos a conseguir peso no creemos la película yo recuerdo que que Santa Marta me prohibió ir a una fiesta un día me dejó dicho con mi mamá dígale al caballo que no vaya a esa fiesta que no me salga de la casa yo me compré un conjunto en lino blanco tenía yo unas trenzas de largota por ahí unas uñas así me había ya sacado un palé y ella me dijo que no fuera para esa fiesta gracias a la misericordia santo me puse mi ropa me di mi pinta mi maquillaje me arreglé y me fui para mi fiesta me fui con un amigo mío por mitad del camino se le salió una goma así al vehículo una goma se le salió así que a mí el corazón se me aceleró yo me devolví para mi casa en un taxi cuando yo me devolví yo tenía como como 25 velones prendidos en el altar el altar era pequeñito yo como me saqué un palé estaba dando una gracia tú sabes ay santo cuando yo me desmonté del taxi ya nada más dejó que yo me desmontara del taxi oye mi tú sabes lo que tú es flecar una mujer grande que yo no soy chiquita metía de blanco de arriba abajo andar la casa entera y no obstante a esto santo que tú te vas a reír entrar para el altar y enciendo velones echármelo todo en la prensa así que a mí me gusta que ella me desobedezca así que a mí me gusta que ella lo haga que ella será que ella se gobierna así que a mí me gusta y mi papá con los gritos al lado de mi casa vivía mi comadre y todavía a las 4 de la mañana estaba mi comadre quitando tren y quitando cera le digo a mi papá Montero le voy a enseñar a tu hija a respetarme a mí a respetar mi palabra santo y tú puedes creer que yo soy una mujer que tengo casi 40 años que lo cumplo en este año si Dios me permite que yo no muevo un pie de mi casa sin la aprobación de los misterios ay que yo le tengo terror santo tú te imaginas una mujer vieja ya que sufre de la presión que venga un ser de esto incómodo y me baña a mí de ser yo creo que yo voy mi interno yo misma ay ay ¿cuáles son los días que se puede escoger específicamente para poder atender a Marta? bueno te voy a decir una cosa una pregunta muy importante Santa Marta es una maestra que bajo el lineamiento de ella su día regular y más específico que tú puedes conectar mejor con ese ser con ese espíritu son los martes el mejor día para tú conectar con esa energía son los martes incluso le voy a decir una cosa a los nuevos iniciados y a los ya establecidos a los servidores de tiempo y a los que se están enganchando en la universidad de la brujería busquen una oración vieja que hay de Santa Marta que se llama los nueve martes de Santa Marta la dominadora hagan el ritual de esa oración porque es una oración vieja pero esa oración demanda un silicio por nueve martes eso es para romper problemas grandes es muy buena muy buena esa oración Santa Marta es una maestra que tú la puedes atender los martes la puedes atender los miércoles excelente día para atenderla la puedes atender los viernes y si ella es buena contigo como es conmigo atiéndela todos los días atiéndela todos los días no porque Santa Marta es un espíritu que Santa Marta no tiene como un día definido santo tú puedes conectar bien los martes con ella porque el espíritu de Santa Marta los martes está como caliente pero todos los días que tú con respeto con amor con devoción pida la asistencia de un misterio no importa el que sea ese misterio te va a asistir aunque obviamente si hay días específicos en el que tú puedes conectar mejor con el espíritu pero dependiendo tu situación tu necesidad cuando tú solicites el espíritu el espíritu te va a asistir siempre no importa el día ni la hora porque los espíritus espíritus son ellos están siempre ¿me entiende? obviamente con con ciertas limitaciones porque los misterios tienen sus limitaciones de tiempo y de horario y de días también pero Santa Marta es un espíritu con el que tú fácilmente puedes conectar cualquier día de la semana que tú la solicites ella te va a asistir pero a mí me gusta mucho atenderla los martes y los miércoles a mí me ha dado buen resultado bueno y ¿cuál consejo tú le puedes dar a esos servidores que están comenzando nuevo hoy en día que tienen esa metresa y a veces se sienten que no saben qué hacer lo que le digo siempre a la gente antes de usted de buscar por fuera de su espíritu trata de conectar con su misterio la receta más vieja es un vaso de agua y una luz blanca ponga eso en el piso y acuétele duérmale a eso a esa vela y a ese vaso de agua pero usted le está durmiendo a la luz que usted quiere que se despierte en usted y el agua que representa la pureza y la vida de igual manera usted va a pedir asistencia a través de ese ritual es algo muy viejo muy 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 básico pero muy efectivo pídale a su misterio suyo que lo asista que sea el misterio el que diga lo que quiere santo veo veo muchos servidores y veo muchos nuevos iniciados con arroz con mango en la cabeza primero que todo buscando remedio buscando hacerse cosas que su misterio no se lo ha pedido que su misterio no lo demanda en usted todo el reclamo misterial no es para sentarse a trabajar con personas el espíritu puede desarrollar en ti para que tú tengas tu propia habitación misterial para que tú seas un punto de referencia a tu descendencia no significa que usted se va a sentar a trabajar con gente porque eso es algo eso es algo que lo hace tu misterio que te lo pide tu misterio directamente número uno número dos de que le sirve a usted hacerse un remedio y obrar con el desconocimiento santo si yo soy una servidora y tú vienes donde me solicitando que yo te haga una iniciación que yo te haga una consagración que yo te dé un adiestramiento misterial tiene que ser para un propósito como yo te voy a echar agua en la cabeza a ti donde tú no tienes ahí adentro nada el adiestramiento misterial es necesario esa es la escuelita esa es la clase porque que a usted no le pueden echar una cosa arriba afuera donde adentro usted no tiene nada a que yo me bauticé pero yo no se prendí una vela explícame eso santo santo estamos viviendo una época donde yo veo servidores con muchísimas ceremonias realizadas pero no saben hacer nada no saben coger un jarro no saben dar un punto no saben saludar su altar no saben santo porque está bien que tú en el ajeno no sepa pero tú los servidores de hoy en día no saben abre un punto divisional en su altar porque no saben los padrinos de hoy en día lo que están es cobrando mucho dinero y no le están dando ningún tipo de adiestramiento misterial a sus ahijados y da mucha vergüenza que usted como servidor sentado y con renombre es es el ahijado de fulano usted sabe por qué antes había mucho creyente y poco brujo porque el brujo que ya estaba sentado no le daba su secreto a cualquiera ahora el secreto vale dinero santo si ahora cualquiera que se quiere echar agua paga y le echan agua y ya es brujo y está sentado pero cuiden cuiden su descendencia espiritual que cuando hablen de ustedes es el ahijado de fulano sea de orgullo y no de vergüenza porque yo conozco muchos nuevos iniciados que lo que están es poniendo el nombre de los padrinos en el suelo que le dan un jarro no saben coger un jarro no saben dar unos puntos no saben prender santo pero tú te vas a reír a mí me han pasado unas cosas santo a mí a mí me contacta una persona que le van a hacer un remedio en la mesa del remedio no había ni maní ni velón ni santo entonces entonces si yo quiero que alguien con dos de sentido común me explique a mí que tengo más de 20 años trabajando como tú vas a dar una mesa para hacerle un remedio a un nuevo iniciado la base principal de toda mesa misterial es el tostado incluso tú te puedes olvidar de todo lo demás y si tú vas a hacer un proceso de iniciación y tú pones una mesa con una copa de agua siete refrescos siete velones y un tostado tú lo haces con eso la cera de misericordia con eso tú lo haces y las demás hierbas aromáticas ¿a qué me refiero específicamente? una mesa misterial que no tiene tostado y que no tiene luz ¿qué es eso? y debería tener la luz y el tostado pero eso lo principal porque una mesa misterial tostado agua y luz es lo que define una mesa ahora tú lo puedes poner otra cosa eso es todo lo que tú quieras pero la base principal de una mesa es el jarro el tostado y la luz tú le puedes agregar todo lo que tú quieras de ahí para allá dejen de buscar de buscar por fuera dejen de irsele por encima su misterio permitan que el misterio obre en ustedes que el misterio le exija cosas mire llegó el tiempo de usted hacerse esto y esto hágase esto y esto esto es así yo lo quiero así así no le impongan a los misterios porque hoy en día han querido cambiarlo todo quieren imponerle a los misterios no porque está el misterio esto y esto eso es mentira el misterio tiene identidad el misterio tiene gusto propio el misterio tiene definición el misterio sabe de dónde viene el misterio sabe a qué línea misterial pertenece el misterio sabe con qué nombre usted lo va a llamar el misterio sabe a quién es que usted tiene que pedirle permiso para solicitarlo y si usted no se sabe esas tres cosas simple y básica entonces usted no es espiritual usted es un fanático que está enganchado en la universidad de la brujería por beneficio porque vamos a hablar claro usted no sabe a quién es que usted le va a pedir permiso para usted llamar un ser de luz porque todos los seres tienen familia su papá su mamá su padrino usted no sabe a qué ser es que usted le va a pedir que le abra la puerta usted no sabe qué división va adelante de qué división edúquese edúquese a esos brujos que lo bautizan en sueño que no tienen padrino que no tienen madrina yo lo respeto pero los padrinos son la cédula del brujo así como cuando usted nace que a usted lo declaran porque nadie nació sabiendo tú me vas a decir a mí que tú te enganchaste hoy y mañana tú eres general un proceso pero ahora mi ser lo hizo mi ser me lo dijo no sean mentirosos que copian mucho no sean mentirosos copian demasiado copian mucho no sé que no tienen ni padrino ni madrina pero todo el servidor tiene que tener padrino y madrina todo hay que haber una guía gracias misericordia santo familia les pido con amor como siempre tomen un minuto de su tiempo compartan este contenido den like por favor para que la familia de santos y religiones siga creciendo de antemano gracias por el apoyo recibido tanto para la plataforma como para mí en lo personal gracias por seguir el contenido gracias por compartirlo gracias por darle like gracias por estar pero es bueno aprovechar este tipo de contenido educativo y aprendizaje les voy a decir algo no tengan un temor de preguntar cuando ustedes tengan algún tipo de duda pregunten eso no es nada pregunten porque la mejor forma de uno servir es hacerlo correctamente actuar bajo la ignorancia se le permite al que no sabe pero cuando ya usted tiene un tiempo sirviendo los misterios algún tipo de experiencia usted tiene que tener entonces dejen de actuar bajo el desconocimiento traten de indagar un poquito más de conocer un poco más sus espíritus de conocer un poco más a lo que a ustedes les sirven para que a ustedes les pueda ir mejor en su vida misterial y personal bueno familia ya ustedes saben que es una familia muchas gracias a cada uno de ustedes que nos siguieron aquí y un mensaje final para concluir me han pasado muchas cosas me han contactado de muchos lugares de muchos países agradecer por eso pero les voy a decir una cosa sepan solicitar las cosas veo muchas personas que están como desesperadas queriendo o dañar a otra persona o tener personas en su vida subyugada el mismo dinero que usted va a invertir en amarrar una persona que a usted no la quiere inviértalo en que usted prospere el mismo dinero que usted invierte en querer dañar a una persona hacerle un daño una maldad inviértalo en que a usted le vaya bien en la vida en darse un buen baño para la suerte en darse un buen baño para despojarse en hacerse un trabajo de evolución en hacerse un trabajo de de prosperidad todo todo lo que uno busca desea y trabaja a uno se le retribuye si usted busca dañar una persona usted va a terminar peor que esa persona si usted busca destruir la vida o la relación de una persona al final todo tiene un karma traten de buscar para ustedes y no para dañar a otra persona bendiciones que Dios y los misterios le otorguen evolución prosperidad salud éxito en todo lo que ustedes se propongan y traten de vivir para ustedes para su bienestar y para su tranquilidad no para dañar el otro el karma existe